Cuando vuelve el frío en los porteros, nos sentimos parisinos, pero sin acordeón. Vamos al café, llenos de la ropa, discutimos del partido, nos llenamos de emoción. Cuando hubo agotión, refluyó del dolor que todos llevamos en el corazón. En el corazón va la sensación térmica que agrava toda situación. Yo pregunto qué sabrán si no me dan los palestinos, solo por los aires sabemos que es el frío. En la primavera reverdecen las veredas y las plazas se llenan de color. Las mujeres de polleras cortas se pasean a la espera, que les den a aquella flor que las haga soñar. Que existe un galán y que ellas son princesas de un cuento medieval, pero la verdad. Ellas han salido recién de trabajar y no hay príncipe que venga hoy a levantar. Todo ese cansancio y bajón de la ciudad. Ya para el verano, entre el calor y el desgano, uno quiere dejar de trabajar. Son las fiestas familiares con sus brindis y regalos quienes nos invitan a aflojar. Ni hablar si después solo puede escapar, ya sea Mar del Plata, la costa o cualquier mar a decir verdad. Me gusta Buenos Aires para veradear, prefiero no indagar ni ir más allá de capital. Dicen que el lagón es y un mundo infernal. Ni el corteño y el timbo. ¡Uah! ¡Gracias! ¡Gracias!